Arrancamos en Chiapas, donde fue inaugurada la primera edición del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. ¡Yo quería ir! ¡No pude! Pues, ¿con qué ojos, mija? Bueno, el acto, a este acto acudieron como conductores los actores Arcelia Ramírez y Juan Manuel Bernal. Y ya en el evento, pues, ¿quién podía no perdérselo? Fos el gobernador de Chiapas. Manuel Velasco, quien dio su discurso mientras de fondo se escuchaba ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Esa qué peli es? ¿Qué peli es? ¿Por qué la pedí el pulso? ¿Ve con Van Drums? No, no era película. Ahí estuvo lo gacho. Que mientras estaba dando su discurso, parte del público astete gritaba, ¡Asesino! Digo, como si le supieran algo, ¿verdad? Algo que nosotros desconocemos. Y, pues, la neta, esperamos que Manuel Velasco haya salido en la cinta, aunque sea Asesinos por Naturaleza, porque, ¿qué creen? Luego su esposa está ahí, que la... Anaí, bueno, su pretensa, creo que también le gritaron. ¿Le gritaron a Asesina? No, a ella le gritaban, ¡rebelde, rebelde! ¡Yo soy rebelde! ¿Tú dices que me rebelde? No, 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 bueno. ¡Yo soy rebelde!